En este vídeo vamos a poner a prueba tu inglés. He preparado este examen tipo test, nivel B2 avanzado, donde vamos a ver gramática, phrasal verbs, idioms y algún que otro conector. Tienes dos opciones. Uno, puedes ir parando el vídeo, ir contestando las preguntas e ir anotando los puntos que vas consiguiendo. Y opción número dos, puedes imprimirte el test porque te lo he preparado de antemano en este PDF que puedes descargarte con un clic desde aquí arriba y después volver al vídeo para corregirlo conmigo. It's up to you, but don't cheat. Déjame en un comentario lo que sea para que el vídeo se posicione y cada vez nos encuentre más gente. O bien, hazme saber cuántos puntos has conseguido aquí abajo. Al final del vídeo, como siempre, te dejaré un pequeño resumen con todas las expresiones que hemos visto en el vídeo para que puedas hacer un screenshot y te lo guardes en cualquier dispositivo. Yo soy Marta, esto es Inglés para perezosos y empezamos. His English is quite good, but he struggles when eat to grandma. Y te dejo aquí las opciones. Es una fixed phrase. When it comes to something. Cuando se trata de algo. Siguiente, esta es un basic. I know you're shy, but if I were you, I joined the club to make new friends. Estas son las opciones. Esto es gramática pura y dura. Es una manera de dar advice. Consejo es un second conditional. Siempre usaremos. If I were you, I would. Expresión fija. If I were you, I would. No te líes. She didn't want to go on the trip, but eat to be a great experience. Ella no quería ir al viaje, pero resultó ser una experiencia muy positiva, una muy buena experiencia. Cuando algo resulta ser distinto a lo que pensábamos en un principio, usamos la expresión It turned out to be. Resultó ser de otra manera. It turned out to be. The exam turned out to be easy. ¿Vale? No te líes con los otros phrase o verbs. Mira, tenemos carry out, que es llevar a cabo. Tenemos come up, que normalmente lo veremos como come up with. Dar con una idea, come up with an idea or a solution. Y tenemos to go out, pero está en pasado, went out, que significa simplemente salir, to go out. Un poco de gramática. Speech therapists, logopedas, are used to, mmm, children with learning disabilities. Ten cuidado con esta expresión, porque significa estar acostumbrados, ser parte de tu rutina. To be used to doing something. Así que la opción que necesitamos es helping. They are used to helping. Están acostumbrados a ayudar a alguien. Recuerda, cuando empezamos con el verbo to be, I am used to doing something. I am used to teaching online. Estoy acostumbrada a dar clases online, a enseñar online. Necesitamos I and G. Pero cuando no tenemos ese to be delante, I used to teach in Edinburgh. Ahora, solía enseñar, solía dar clases. En Edimburgo estamos hablando de un hábito en pasado, algo que solíamos hacer, y por tanto necesitamos simplemente infinitivos, sin el to. I used to do something, or I am used to doing something. A ver cómo te va esta. The athlete, his best, but couldn't break the record. Cuando decimos que alguien hace todo lo que puede, pone todo su esfuerzo, necesitamos la expresión to do your best. Entonces, la opción que necesitaremos aquí es did. He did his best. Hizo todo lo que pudo, dio lo mejor de sí mismo. To do your best. Una muy común en los exámenes de Cambridge. This is by the best restaurant in town. Este es de lejos, con mucho, el mejor restaurante de la ciudad, o del pueblo. By far. Cuando queremos exagerar, es con mucho. Estamos comparando y decimos, this is by far the best. Este es con mucho, el mejor by far. Un poco más de gnomática. I have failed my driving test. I wish I more. He suspendido mi examen de conducir. Ojalá. Cuando hablamos de un regret, de un arrepentimiento, ojalá lo hubiera hecho mejor, ojalá hubiera estudiado más. I wish I had practiced. Necesitamos siempre past perfect. I wish I had done something. Ojalá lo hubiera hecho de manera distinta. o I wish I hadn't done something. En nuestro caso, I wish I had practiced more. Una colocation, algo que siempre suele aparecer junto. Mira. She has been, her business, since 1998. Quiere decir que ha estado dirigiendo su negocio, que ha estado llevándolo a cabo. You run a business. Run a business. Así que nuestra opción es, she has been running her business. Coping y dealing nos podrían llegar a valer de manera semántica por el significado, pero necesitamos la preposición with para que tenga sentido. Por ejemplo, deal with stress or cope with stress. Lidiar con el estrés. Saber sobrellevar el estrés. Por ejemplo, with something. Otro phrasal verb. A ver si este te lo sabes. Teachers should technology in order to understand new trends and needs. Para entender nuevas tendencias y nuevas necesidades, los profesores tienen que estar al día con la tecnología. Estar al día. Este phrasal verb es keep up with something. Keep up with. Estar al día. Estar actualizado. Porque los otros phrasal verbs aquí no nos cuadran mucho. Mira, tenemos come up with, que era tener una idea. Ya lo habíamos visto. Este no nos cuadra. Look forward to doing something. Este es muy básico y es cuando tienes muchas ganas de hacer algo. y put up with something. ¿Qué significa aguantar algo? I cannot put up with her. No la soporto. Put up with something or someone. Try eating more fruit than unhealthy snacks. En lugar de. Pero tenemos un than. Esto va a ser clave. La única que podemos colocar aquí de estas opciones es rather. Rather than. En lugar de. Cuidado, porque instead también significa esto. pero irá con la preposición of. Y por eso hemos tenido que elegir rather. Apart, en cambio, va con la preposición from. Apart from. También nos habría valido en cierto modo, pero tampoco tenemos la preposición que nos hacía falta. Apart from. Y less, aquí simplemente no funciona. Hemos llegado a la mitad del test. Hagamos un break. That's it. Let's keep going. If the actor had read the script, he wouldn't the job. Si el actor hubiera leído el guión, no habría aceptado el trabajo. Es un third conditional. Espero que a estas alturas esto te salga así. He wouldn't have accepted the job. No te puedes equivocar en esta. Esta es un classic. Would or wouldn't have y el past participle. Acuérdate, primera parte de este condicional, un past perfect. Segunda parte, un would, have y el past participle. Siguiente, esta es una expresión que me gusta mucho usar. What is that in memorizing vocabulary lists? It's useless. No vale para nada. ¿Qué sentido tiene? What is the point? What is the point? ¿Qué sentido tiene? En el inglés coloquial del día a día la podemos usar un montón. What is the point in doing something? What is the point in inviting her? She's not even in town. ¿Qué sentido tiene invitarla si ni siquiera está en la ciudad? What is the point? Siguiente, en este caso tenemos que ver qué verbo nos cuadra mejor. Mira, she, to find all the clues to win the game. Ella consiguió encontrar todas las pistas para ganar el juego. Al tener to, las opciones se nos acotan bastante y necesitamos managed. Logró encontrar las pistas porque succeed, que también nos podría valer porque son más o menos equivalentes, necesita la preposición in, succeed in doing something. así que managed to do something nos viene perfecto. Vamos con un conector clásico en este nivel B2. Being a bit late, he was allowed to sit the exam. A pesar de llegar tarde, se le permitió hacer el examen. Todas nos dan esta sensación de contraste, pero solo una nos cuadra por empezar con ing, being, y la que nos cuadra es despite, despite being late. Si en vez de spite of hubiésemos tenido in spite of, pues también la podríamos haber elegido, pero en este caso te he quitado la preposición, así que no te cuadraba despite. Porque si te fijas although and even though significa aunque, las podríamos usar, pero entonces necesitaríamos una frase entera. Por ejemplo, although he was late, he could sit the exam. Por ejemplo, necesitamos su sujeto, su verbo, sus complementos. No podemos tener un ing ahí a las bravas porque entonces la que nos queda perfecta es despite. Una un poco tricky que suele dar bastantes problemas. Mira, the book I bought online is the best novel I've read this year. Lo importante aquí es ver las comas y dirás, ¿por qué? Pues tengo un vídeo donde te lo explico muy poco a poco y que si no lo entiendes es interesante que lo veas, está aquí. se trata de una non-defining clause. Quiere decir que si omitiésemos esto, como ves, la oración todavía tendría sentido. Y en este caso, por esa razón, that no sería correcto. Así que necesitamos which porque es un objeto the book which I bought online, el cual compré online. Lo dicho, mírate el vídeo por si acaso no lo pillas, pero la única que nos cuadra aquí sería which. Un idioma muy facilito. I am feeling under the so I'll stay home today. Me siento así un poco enfermilla así que me quedo en casa hoy. When you feel a bit sick, you can say you feel under the weather. Siguiente. Esto también es un poco tricky si no la controlas. You'd better now it's getting dark. Será mejor que te vayas ya porque está oscureciendo. Para dar un consejo tenemos esta expresión you'd better y luego necesitamos un infinitivo sin el tú. Mira, quedaría así. You'd better leave now. Será mejor que te vayas ahora. Así que cuando veas you'd better que es la forma contraída de you had better infinitivo sin el tú. ¿Vale? Y también, aparte de para dar consejos, no sirve para amenazar. Muy útil si eres de la mafia. Mira, you'd better pay today. Será mejor más te vale pagar hoy. Un conector muy útil para indicar condición. You can work from home. You attend one meeting a week. It is compulsory. Es obligatorio. Puedes trabajar en casa siempre y cuando solo con esta condición vengas a un meeting a la semana. Siempre y cuando. De todas estas opciones para indicar esto as long as. Vamos con el último phrase adverb. Their research was by experts in the field. La investigación fue llevada a cabo por expertos en este campo. Llevar algo a cabo carry out. For research carry out. Research carry out. An experiment por ejemplo. Llevar a cabo. Y la última y acabamos con este test. Es un idiom y este me encanta. Mira. I think I'll wait for you in the hostel. Hiking is not my mmm. Hacer senderismo no es lo mío. Cuando decimos que algo no es lo que más nos gusta en el mundo que no es no es lo nuestro it's not my cup of tea se traduce literalmente como no es mi taza de té que me encanta esta expresión it's not my cup of tea así que cuando algo no sea lo tuyo puedes usarla that is not my cup of tea eso no es lo mío. Y hasta aquí el test acuérdate incluso si lo has hecho en pantalla que puedes descargarte el pdf y te reto a hacerlo de nuevo para ver cuántas aciertas y cuántas has adquirido con este vídeo. Acuérdate que tienes un montón de material en la web para seguir practicando así como un workbook de use of english que te dejo por aquí otro de vocabulario y una writing guide para ayudarte en la parte del writing de tus exámenes. Te dejo aquí el resumen para que puedas hacer pantallazos si quieres y guardarte las cosas más importantes que hemos practicado hoy. Si has llegado hasta el final medalla para ti este era un vídeo duro y espero haberte puesto a prueba y que te haya ayudado a ver las cosas que debes repasar o que simplemente te haya ayudado a darte cuenta de lo crack que eres. Te dejo esta lista de reproducción por aquí por si quieres seguir practicando conmigo o bien este botón por si quieres suscribirte y ver lo que se me va ocurriendo. Bye. Bye.